Gracias por continuar junto a nosotros. Este bloque lo vamos a dedicar a la tecnología y les vamos a presentar un proyecto de inclusión digital y equidad de Telefónica Movistar, llamado Conectarse para Crecer, que busca reconocer, que busca potenciar esas iniciativas que hagan uso de la tecnología lideradas por mujeres en zonas rurales en Ecuador. Pero, para que despeje algunas interrogantes, hemos invitado a Katherine Yumikinga, que es responsable de Sostenibilidad de Telefónica, quien se conecta con nosotros desde Quito. Gracias, gracias por acompañarnos. Qué gusto tenerla en emboga. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Contenta de tenerla en el programa. A ver, si bien es cierto, aquí en Ecuador se realiza la primera edición de los premios Conectarse para Crecer, en Perú este reconocimiento pues ha sido impulsado desde hace 10 años. ¿Cuál es el objetivo que han trazado ustedes? Bueno, el objetivo de la convocatoria Conectarse para Crecer es identificar y reconocer aquellas mujeres emprendedoras rurales que hacen uso de la tecnología en sus negocios. ¿Y cuántas categorías posee? En esta primera edición para Ecuador tenemos la mujer categoría, ay, perdón, ahí mismo. Para esta primera edición tenemos la categoría mujer emprendedora rural, en la cual pueden aplicar emprendimientos de cualquier línea de negocio. Ok, pero ¿qué requisitos deben tener para poder postular? El requisito principal es hacer uso de la tecnología para potenciar el emprendimiento. Pueden postular mujeres mayores de 18 años, que sean personas naturales o jurídicas, asociaciones, comunidades organizadas o fundaciones que realicen proyectos de desarrollo comunitario con mujeres. Perfecto, pero ¿nos puede contar un poquito más sobre la mecánica de inscripción? ¿Hasta cuándo se puede hacer? ¿Los pasos que hay que seguir? Claro que sí. Para unirse a esta convocatoria, las invito a visitar la página www.conectarseparacrecer.com, en la cual van a encontrar el link de registro, el cual estará abierto desde el 22 de junio hasta el 31 de julio. Además, contamos con dos canales de soporte, un correo electrónico y una línea telefónica, en la cual van a estar despejando todas las dudas que tengan sobre el proceso de inscripción. ¿Y de qué manera se realizará la selección y cuántos emprendimientos serán elegidos? Seleccionaremos a una ganadora. Contamos con un comité de evaluación de reconocidos empresarios y líderes de sostenibilidad que estarán evaluando el uso de la tecnología en el emprendimiento, la sostenibilidad, el impacto positivo que ha tenido en la comunidad y cuál es la oportunidad de este negocio en el mercado. Y cuénteme algo, ¿qué recibirá el emprendimiento ganador? La ganadora obtendrá 4 mil dólares, una placa de reconocimiento, mentorías y un proceso de aceleración por cuatro meses con nuestro operador Innovis, además de la difusión que estaremos dando a su negocio en nuestros canales digitales. Bueno, importante destacar que a este proyecto también se suman una serie de aliados. Correcto. Contamos con aliados tanto nacionales como internacionales. Tenemos el apoyo de Pacto Global Ecuador, del PNUD, de OEA CITEL, de Mujeres por Ecuador y de varias asociaciones e instituciones que están apoyándonos en esta iniciativa. Bueno, yo quiero agradecerle por habernos acompañado y por compartir con nosotros un poquito más de esta iniciativa. Qué gusto realmente y éxitos. Que les vaya de maravilla. Muchas gracias. Qué gusto tenerla en En Boga. A mí ustedes, recuerden, tenemos nuestra página web donde ustedes encuentran toda la información, www.telerama.se. En la sección En Boga hacen clic y listo. También pueden seguirnos en arroba en Boga Empresarial en nuestra cuenta de Instagram.